Otra que va a ser mamá va a ser Shakira Ok Shakira va a ser mamá La vida de la cantante ha cambiado radicalmente en los últimos 12 meses Y no solo por su separación con Gerard Piqué Sino también por su mudanza E incluyendo su rol de madre con Sasha y Mila Bendiciones a todas las mamis, a las mamacitas, a las mamis ricas A las mamis luchonas Qué bonito ser mamá Pero en esta nueva etapa La cantante parece haber sentido la maternidad más fuerte que nunca Prueba de ello es su conmovedora canción acróstico Que estrenó coincidiendo con el Día de la Madre Y tanto que se habla de este éxito Moni Vidente hizo una lectura asombrosa sobre la cantante Asegurando que Shakira va a ser mamá este año Ahora bien, su predicción concuerda bastante con la nueva vida Que tiene la colombiana Esto luego de ser captada en eventos públicos Con buenos galanes como Tom Cruise y Lewis Hamilton Pero aunque para Tom La Shakira pudo haberse convertido en una misión imposible El piloto de carreras Lewis Hamilton No se ha rendido tan rápido Y es por su perseverancia Que tuvo una segunda cita con la cantante Y esta no fue una reunión esporádica Sino que se dio a bordo de un lujoso yate Según la vidente El papá será un deportista O alguien que se viene juntando con ella Y de acuerdo con su predicción En este tercer embarazo Shakira buscaría una niña Creo que ella se quedó con las ganas De tener una niña con Piqué Ahora lo tendrá con otro Pero será inmensamente feliz al recibirla Que ya estaban en eso Porque ella tampoco no puede tener hijos Por 45 años Y quiere ser mamá Pero bueno Antes de irme Te invito a que te enteres Cómo mientras Shakira viaja en un avión privado Piqué viaja a Italia En un avión de bajo costo comercial ¿Será el karma? Aquí te lo cuento todo